El técnico seleccionado El comité ejecutivo En la que no estará Grondona Porque viaja el sábado A ver Martín De todos modos Creo que hay un montón De cosas ya tan resueltas ¿Sí? Sí, todos sabemos Que es una comisión Que es afín a Grondona Y que va a avalar La decisión tomada De que Batista sea el técnico De la selección En principio Se hablaba de que Cuatro nombres Le iban a integrar Se comentaba El presidente de Godoy Cruz Contreras El presidente de Colón Lerche Pero se han sumado Más nombres Además de Crespi y Segura Que también estaban incluidos Que son Un representante por River Y un representante Muy especial Sí Diego Turnes El representante de River Y el otro representante Es un Grondona Julito Grondona El presidente de Arsenal Va a estar en la comisión Que además Como habíamos dicho En el informe De la semana pasada La van a integrar Lerche Crespi Y Segura Parece que las decisiones Se extienden Hasta principios de noviembre El 2 de noviembre Sería el día Que se confirmaría Batista como entrenador Y el día siguiente Ya el Checho Estaría dando la nómina Para jugar el partido Contra Brasil en Doha Todo indica que Batista va a ser El 2 de noviembre Va a ser nombrado Vendrá uno o dos días antes Regresará a Grondona De Zurich Y ahí se oficializaría El nombramiento Martín Imaginemos que Batista es confirmado En el cargo Deja de atender A los juveniles Porque su prioridad Va a ser la selección mayor ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se instrumenta? ¿Cómo se edifica Todo el trabajo con los juveniles? En principio Para los sudamericanos Que se vienen Que son las categorías Sub-20 y Sub-17 Walter Perazo Va a ser encargado De la Sub-20 Y Oscar Garré En la Sub-17 Párrafo aparte Merece la tarea La función La figura La imagen Tantas veces difusa Poco comprensible De Carlos Bilardo ¿Cómo queda parado En todo esto Bilardo? Que sabemos Nunca ha sido muy afín a Batista Bilardo queda mal parado Porque Batista No es el técnico Que quiere Él prefiere un perfil Parecido al de Sabela Al que ha ponderado En muchas notas Por eso va a estar Igualmente va a estar En su lista Porque Bilardo Todo indica Que va a seguir Como secretario técnico Y no quiere perder su cargo Tengo la sensación Exactamente de eso Martín Bilardo de ninguna manera Se quiere alejar De la función que ocupa Hasta tal punto Que está dispuesto A entre sus nombres Además el de Ruso El de Sabela El de Simeone Se comenta Sumarlo a Batista Solo por el hecho De no ser esclavo De sus palabras Porque recordemos Que él dijo Que si la comisión Él no propone Se va Y lo curioso Es que El secretario técnico Seleccionado No está en hoja Quien está en hoja El preparador físico Una función Que debería ser Ocuparse Específicamente De Bilardo La está ocupando Otra persona Un elemento más bien Martín Que sirve para no entender La función realmente De Bilardo De todos modos Decíamos que con la selección Se demoran las novedades Habrá que esperar Un poquito más Para conocerlas